La sesión plenaria ordinaria que se celebró el jueves contenía 22 puntos, incluyendo un apartado de emociones y otro de ruegos y preguntas. Al inicio del pleno disculparon la ausencia de los concejales Silvia Lario y Pepe Delgado por motivos personales. En asuntos de fomento agropecuario destaca la aprobación de manera inicial de una nueva ordenanza reguladora de los aprovechamientos de laboreo y siembra, conocidos popularmente como roturas, y dejar sin efecto el texto que se había aprobado en diciembre. El motivo es que aquella ordenanza presentaba defectos jurídicos. Con el nuevo documento que se aprobó ayer, comenzará de nuevo el proceso de concurso de estos terrenos. En asuntos de régimen interior se aprobaron dos puntos que adaptan a las nuevas tecnologías a la administración de nuestra localidad. A partir de ahora los concejales recibirán las convocatorias de las comisiones informativas por correo electrónico. Asimismo, se aprobó crear un expediente en el programa de gestión interna que utilizan en el ayuntamiento para que los concejales puedan acceder, siempre que lo deseen, al libro de resoluciones de alcaldía. En el turno de mociones, el Partido Socialista presentó dos. Una de ellas se refería a la solicitud de ayudas para los agricultores afectados por la granizada. La moción se retiró para aprobar una resolución conjunta de todos los grupos políticos que incluía las peticiones de los sindicatos. Propuesta de resolución de todos los grupos políticos de este ayuntamiento. Las medidas que se proponen son impulsar con la mayor celeridad posible la peritación de los daños. Segundo, realizar de forma inmediata el pago de las indemnizaciones una vez peritados los daños. Tercero, reducción de los módulos fiscales para todos los municipios afectados. Cuarto, la condonación de las cuotas de la seguridad social para los agricultores y ganaderos afectados. Quinto, el adelanto de las ayudas de la PAC en todos los municipios afectados. Sexto, revisión de los préstamos públicos oficiales de los agricultores y ganaderos afectados. Séptimo, fijar un año de carencia en los préstamos y covigentes. Octavo, establecer una línea de financiación a bajo interés. El punto número nueve es, en relación a los daños que no sean cubiertos por seguros agrarios, habilitar las ayudas correspondientes para paliar los daños por parte de la Administración General del Estado. Y el último punto es fomentar y apoyar desde la Administración General del Estado y desde la comunidad autónoma la contratación de seguros agrarios. En el apartado de preguntas, principalmente, el alcalde respondió a las preguntas del portavoz socialista. Buena parte de ellas demandaban información sobre empresas que, según se anunció anteriormente, se iban a instalar en Calamocha. Y también por los fondos FITE, que todavía no se han repartido y con los cuales se iba a instalar un negocio del Museo del Jamón. ¿Es cierto que sigue en pie ese expediente de la empresa para el Museo del Jamón? Sí, sí, claro, claro que es cierto. Claro que es cierto. Y el día que no lo sea lo diré. Pero, oye, es cierto. A mí me gustaría disipar esa duda y disiparla en positivo, lógicamente, pero yo también entiendo a los empresarios. Entre otros asuntos más, el Edil Socialista también preguntó por la ampliación del Centro de Salud, de la que ya se hablaba en el año 2007. En el Centro de Salud sí que había una recopilación de los papeles. Entonces, que no lo disponíamos nosotros personalmente, no. Que no lo disponían en Diputación en Zaragoza, pues a nosotros así no los plasmaron. Con arreglo a la ampliación, después de esta visita que nosotros hicimos, vinieron, como he dicho antes, y hoy, como bien lo dice, o como le gusta decir al portavoz socialista, nuestros jefes, entre comillas lo de jefes, de Teruel y Zaragoza, estuvimos viendo el Centro de Salud y ellos llevaron sus datos para hacer un estudio, a ver las necesidades y qué ampliaciones hay que hacer o qué otras cosas se pueden hacer. Entre los asuntos de cultura se aprobaron los tres puntos relativos a las próximas fiestas patronales de Calamocha, es decir, el programa, el nombramiento del mantenedor y la designación de las damas y la reina de las fiestas de Calamocha. Podrán ver el pleno íntegro a lo largo de este fin de semana en Calamocha TV. Viendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.